En conferencia de prensa en la residencia presidencial, el presidente Evo Morales informó que este domingo se reúne el Consejo de Defensa del Zilala, pero que al margen de la demanda planteada por Chile por los manantiales del Zilala, se analizará la vulneración de ese país al Tratado de 1904. Yo dije en algún momento, el Tratado de 1904 es un tratado injusto, un tratado impuesto y un tratado incumplido. Injusto porque bajo presión, bajo amenazas, bajo amenazas de seguir invadiendo, obligaron a los gobiernos a firmar ese Tratado de 1904. No garantiza ninguna salida soberana al océano pacífico. Impuesto, repito nuevamente, por estas amenazas incumplido, podemos ahí decirle a los compañeros levantar bastante los temas del incumplimiento, este libre tránsito. Bolivia, a través del presidente Evo Morales expresó una vez más la protesta contra Chile por las asubidas unilaterales de tarifas por los aservicios portuarios, dado que la administración chilena del puerto de Arica incrementó a partir del 15 de junio los costos de operación a la carga boliviana en 10.72%. Los administradores del puerto informaron al gobierno boliviano del alza de sus tarifas en al menos 80 de sus aservicios portuarios. Me dicen acá, me dentro de un pequeño documento, Chile privatizó el puerto de Arica a una empresa que pasa, que pese a que genera minuarias utilidades a costa de la situación de la media y totalidad de Bolivia, no invierte en el puerto, lo que genera grandes perjuicios al comercio exterior boliviano. Chile fiscaliza contenedores bolivianos con destino a ultramar, en franja y violación a la declaración de Arica de 1953. Chile cobra impuestos a la carga de ultramar, Chile rechaza la desconsolidación de algunos contenedores bolivianos de forma unilateral, determinando su traslado a recintos extraportuarios. Tenemos ahí, informan que ahora les ha votado 35 kilómetros, imagínense los costos. Gracias. Gracias. Gracias.